Estas son algunas de las noticias que usted leerá este martes en su periódico Crónica. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, dejó muy claro que el gobierno mexicano no va a aceptar la recomendación del FMI de que haya un consejo asesor en materia fiscal. La idea del FMI era que un grupo de notables, presumiblemente ligados a los bancos y a la ortodoxia, vigilara que el gobierno mexicano se comportara bien en materia fiscal presupuestal. De hecho, el gobierno mexicano siempre se ha comportado bien, bueno, al menos desde hace unos 25 años y esto era pues una manera de pues querer doblar las manos realmente que no tenía ningún caso. En ese sentido, en la reunión estuvo José Ángel Gurría y el director de la OCDE dio la razón totalmente a nuestro país. En otras palabras, eran inventos del FMI que a veces se mete muchas veces en donde no debe. Y ahora, otros editores. Bueno, el segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump no tuvo un claro ganador. Las encuestas dicen que la demócrata estuvo un poco por arriba, pero el republicano supo cortar la hemorragia que se estaba produciendo tras el escándalo por el video sexista que apareció el viernes. Sin embargo, bueno, lo más inmediato y lo más cercano que tenemos es el peso mexicano que sirve como termómetro y lo que dice el peso mexicano es que ganó por gran diferencia la candidata demócrata, puesto que se rea valorizado bastante el día de hoy. Y amigos de Crónica, invitarlos por supuesto a que sigan nuestra edición impresa o vía internet donde tendremos los resultados de los partidos de las grandes ligas. Esta jornada que puede ser decisiva para el equipo de los Medias Rojas de Boston y que por supuesto es el preámbulo de lo que habremos de ver con Marco Estrada y los azulejos de Toronto. Por supuesto, también la selección mexicana que juega el día de mañana 11 de octubre a un mes de que inicia la eliminatoria mundialista, el famoso hexagonal final de la CONCACAF. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.